Empezaron ya a difundirse las primeras imágenes de famoso Hernán Luque en Argentina, amigos. Vamos a conocer un poquito de cómo va esta situación en este video. Hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí a Regina World Breaking News, esperando que tengan un excelente feriado. Así es, amigos, ya empezaron a difundirse las primeras imágenes del arresto de Hernán Luque en Argentina. Como ustedes pueden ver, amigos, el hombre, al parecer, estaba todo relajado, todo chévere, pasándola todo nice, con el dinero de los ecuatorianos, sabiendo que tiene una orden de aprehensión acá en Ecuador y ¡pum! le cayó la justicia, le cayó ya la ley. Dicen, no hay deuda que no se cumpla, así es, señores, no hay deuda que no se pague ni tiempo que no se cumpla. Y así es, amigos, ya empezaron en internet a difundirse las primeras imágenes de cómo fue el arresto de Hernán Luque. Así es, la Interpol, como ustedes saben, amigos, esta semana detuvo en Argentina al exfuncionario del gobierno de Guillermo Lazo Lazo y también amigo, también trabajador, mano derecha y todo de Lazo, un corrupto acusado, que cuando vio que no podía demostrar que su inocencia preferió huir. ¿Qué dijo Lazo? Que lo iba a traer del cogote para que de la cara de la justicia, que era, bueno, lo trató de tonto, le dijo de todo al pobre Luque. Pero todo era así como que váyase lejos, no haga bomba, váyase por allá, cuidado se deje agarrar, porque si no acá le va a tocar cantar todo lo que pasa. Bueno, aquí la situación es ahora, por todo esto, ¿será que Salazar mueve también las manos o se queda también solo ahí en el, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, démosle un año, démosle dos. Y bueno, si es que hasta el otro año Salazar no hace nada, que al parecer va a ser así, porque la intención al parecer de la fiscal es meterle más leña a fuego al caso de metástasis, como lo ha dicho Correa, para dejarlo a él con alguna, con Correa dejarlo con una otra sentencia, por parecer esa es la intención. Recuerden amigos que a Luque, él está involucrado en hechos por lo que hizo, por lo que se le hizo un juicio político a Guillermo Lazo, cuando estaba instalado en el barrio de Palermo, donde lo arrestaron, un funcionario de Ecuador que estaba prófugo en su país, acusado de corrupción en empresas públicas, fue detenido en las últimas horas, bueno, ya fue hace un día, un par de días ya casi, en Argentina, en un marco operativo llevado a cabo por la Interpol, se trata de Hernán Luque, quien fue arrestado en el barrio porteño de Palermo, luego de que las autoridades ecuatorianas alertaran a las fuerzas nacionales sobre la búsqueda internacional del hombre. O sea, recién les dieron, oye, ¿saben un dato? Estamos buscando un man por acá, o sea, ¿no será que nos pueden acolitar tal vez a, nos pueden acolitar tal vez a encontrar a este personaje que ha hecho, que ha hecho daño acá en nuestro país, robando recursos de nuestro país? Entonces, ah, ya, buenazo, una semana, listo, capturado, lazo, miren, esto no hizo lazo, esto no hizo moreno, todo fue así como que está piñadito, no más para que, ojalá nunca lo encuentre, porque el hombre tiene información, ojalá no le pase nada también. El paradal sospechoso, que ahora será extraditado a su país, se desconocía desde enero del 2023, cuando salió a la luz que él, como presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, era una de las personas claves del dominado caso gran padrino u encuentro. Una trama de desvío de fondos en las compañías estatales del sector eléctrico de Ecuador, que buscaba influir en contrataciones. Entonces, esta es una de las causas que llevó al exmandatario Guillermo Lazo a juicio político, que devino de su salida adelantada del gobierno, imagínense Lazo, Lazo, si él hubiera estado tan seguro de que no tenía ninguna situación de corrupción en su gobierno, él no hubiera continuado, a ver, hágame juicio político, hágame todos los juicios que ustedes quieran, no pasa nada, vamos. Pero el problema de Lazo era de que le dio miedo de que tal vez la situación, como todavía estaba dentro del gobierno, esta situación, que ya después lo confirmaron, por peculado, lo podía conllevar también a una situación de un juicio penal. Entonces, el que dijo, bueno, me voy, cierro el gobierno, me voy, y cuando me vuelva al juicio, que es más seguro que vuelva, ya no me van a poder hacer juicio, o ya voy a tener más poder, o voy a poder armar una estrategia, y si me acusan de lo que sean, no me van a poder bloquear políticamente, porque ya no soy funcionario del gobierno directamente. Entonces, miren qué pilas fue el nefasto Lazo. Pero también a costa de qué? A costa de salir con vergüenza del gobierno. Por más que él dijo, ah, no, yo me voy por la puerta grande, que he dejado un mejor país, él dejó un montón de mentiras diciendo a la sociedad, pero si hubiera sido un buen gobierno, tan lindo y tan hermoso, como él dice, que supuestamente era, no creen que se hubiera tal vez llevado una reelección, así como fue Rafael Correa, una reelección y otra y otra, hasta un punto donde, qué sé yo, la sociedad, bravo, lindo, hermoso, buenazo, denle otro periodo, no, no dejaron ni terminar la gente, paros todos los meses, con todas las organizaciones sociales, mala administración, soberbia, insultos, el hombre le hacía lo que le da la gana, mentira tras mentira, decía que estaba invirtiendo y nada. Entonces, con Luque, aquí, la cosa, por eso era lo importante, que no esté Luque dentro, también dentro de, o sea, no lo encuentro, porque se podría activar aún más pruebas y la cosa podría poner más pesada la cosa. Entonces, ahora es, con las declaraciones de Luque, vamos a ver si es que el hombre quiere hablar en realidad cómo fue toda la trama, confirmando así las denuncias de la posta y hundiéndolo más a Lazo y a su cuñado, o de lo contrario, bueno, si no quiere decir nada, la cosa se puede tal vez suavizar para el banquero Guillermo Lazo y su cuñado. Así es, amigos. Bueno, en ese contexto, el martes, el pasado martes, la Interpol del Ecuador emitió una alerta azul contra Luque, recién, recién una alerta azul, de 62 años por el delito de organización, o grupo de lectivo y cohecho y corrupción. Ante ello, la División Argentina de la Organización Policial Internacional, dependiente de la Policía Federal Argentina, comenzó una intensa tarea de inteligencia para dar la respuesta al pedido ecuatoriano y localizar, porque eso ya lo tenían hace rato, sino que no había realmente alguien que lo quiera apreciar, realmente no había un interés. Miren, recién el martes pasado, o sea, recién el martes, miércoles, para jueves ya lo agarraron. Estos fueron tres días y listo. ¿Verdad? Lazo dijo, voy a traer el cogote, pasado un año y nada. Nunca hizo nada, para que se mantenga ahí todo calladito. Así es, amigos, la situación. A partir de la investigación se pudo establecer un ingreso del exfuncionario argentino, es que estaban todos los datos, solo era ir y ver a dónde se dirigía el hombre, es una investigación como mucho de un mes y ya lo agarraron, pero no había la intención. Bueno, nuevamente, a partir de la investigación se pudo establecer un ingreso del exfuncionario argentino, el cual se determinó en la base de datos de la Dirección General de Migraciones. El descubrimiento, cambio de dominación de Alerta Interpol, la cual se elevó a índice rojo este jueves para poder proceder al arresto de requerido en el territorio argentino. Con cruces de información y diferentes tareas investigativas, el mismo día se pudo determinar que Luque se encontraba residiendo en el barrio porteño de Palermo. En consecuencia, tres brigadas de división, investigación federal de fugitivos y extradiciones de la PFA acudieron al lugar donde montaron un operativo discreto de vigilancia a las afueras del domicilio del prófugo. Allí permanecieron por un tiempo hasta que horas después los agentes divisaron la presencia del hombre en el lugar y una vez que los efectivos lograron identificarlo, lo interceptaron y procedieron a detenerlo. En sus canales oficiales, la Policía Nacional confirmó la captura de Luque con un mensaje en el que agradecieron la coordinación con sus pares argentinos a través del Interpol, amigos. Interesante. Entonces, ¿qué opinan, amigos? Este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Salud.